¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Omega El dueño del flow El fuerte Pa mí la vida no tiene sentido Si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado Yo vivo desesperado Yo obsesionado contigo Un sueño feo Yo me hice ayer En el que tú me estabas Linda mujer Yo no estoy solo Estoy tan solo Dando vueltas Me incomodo Sé que muchos te quieren robar Pero a los míos no le pueden llegar Sigo lejos Yo voy lejos Le campeo Si complejo Te sigo buscando ¿Dónde será que tú estás? ¿Dónde será que tú estás? Dj Trixi No Lo hicimos de nuevo ξ Vile x Vile x Voa Va Wa Wa Di To Da Da ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás, para mí la vida no tiene sentido, si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás, para mí la vida no tiene sentido, si te vas. Vamos a dejar el pasado atrás, para mí la vida no tiene sentido, si te vas. Vamos a dejar el pasado atrás, para mí la vida no tiene sentido, si te vas. Vamos a dejar el pasado atrás, para mí la vida no tiene sentido, si te vas. Vamos a dejar el pasado atrás, para mí la vida no tiene sentido, si te vas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!